Amigos, amigas, ¿qué tal? Filippo Beltrán, muy contento de estar con ustedes. Esto es México Informa y vámonos precisamente con la información este lunes 4 de mayo del 2020. En conferencia matutina, pues obviamente, como era de esperarse la pregunta obligada, el caso de Comandante Borolas, de Roberta Jacobson y también de Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tocó el tema, dijo que era lamentable esta situación. Obviamente dijo que había o hubo asociación delictuosa entre funcionarios de los dos gabinetes, tanto de Estados Unidos como de México, en el gobierno de Felipe Calderón. Y a todo esto, ¿Felipe Calderón no sabía nada? Pues por eso se amerita una investigación a fondo. Y también dijo, pues el caso de Rápido y Furioso, que es increíble, que cómo se permitió la entrada de armas en ese gobierno. Y a poco Calderón no sabía nada. ¿Quieres saber lo que contestó realmente y con detalle el presidente? Quédate aquí porque esto es México Informa. Y ya comenzamos. Esto es México Informa. Muchísimas gracias a la gente que se va conectando. Ayer subimos un video al respecto de si realmente se iba a hacer justicia con Felipe Calderón. El panorama no es claro, pero lo que sí es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tenía que hacer justicia y que esto se tenía que investigar a fondo. Vamos a la pantalla 2 para que escuchemos lo que se le preguntó el día de hoy. Los moléculas hacen muy buena pregunta. Y el presidente, como siempre, contestando, pues con algo que ya nos venía contando desde hace otras conferencias, pero hoy pues sigue en su papel de hacer justicia como de lugar. Gracias, señor presidente. Mi segunda pregunta viene a colación a las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Muchos de los voceros de esa prensa tradicional y caduca y otros actores nada dijeron ayer a la nota informativa o a la información que publica Proceso. Mi pregunta es si esta declaración de la señora Jacobson aporta jurídicamente algo a la investigación en México y si usted se pronunciaría porque el expresidente Calderón deba rendir cuentas ante la justicia de los Estados Unidos. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta. Ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Podría decirnos dónde quedó el software o a qué fines trabaja o da el Pegaso, el que compró el exsecretario de Seguridad, García Luna, hoy juzgado en Estados Unidos? Esas serían mis dos preguntas, señor presidente. Bueno, mire, sobre ese asunto ya hemos hablado aquí. Corresponde investigar a la autoridad de Estados Unidos. Ellos llevan el caso de García Luna. Es un proceso legal. No quiero yo adelantar nada. Ahora, sólo diría lo que ya he sostenido, que es muy lamentable que un secretario de Seguridad Pública esté al servicio de un grupo de la delincuencia organizada. que eso fue terrible, independientemente si había complicidad hacia arriba o no. Imagínense el secretario de Seguridad Pública en el tiempo en que se decide declarar la guerra al narcotráfico, defendiendo o protegiendo a uno de los grupos para perseguir a otros. Y en ese tiempo, por eso la investigación tiene que ir al fondo, fue cuando se llegaron acuerdos entre gobiernos para que se introdujeran armas de Estados Unidos a México. armas que se usaron para asesinar a personas. Entonces, sí amerita una investigación de fondo. No sólo es corrupción, es asociación delictuosa, entre gobiernos o entre funcionarios de dos gobiernos. Todo esto debe de ser analizado. Sin aspavientos, nada más justicia. Porque sí es grave todo lo que sucedió. Porque habían asesinatos de grupos, de grupos, se violaron derechos humanos, desapariciones, todo eso, afectando a muchos mexicanos, masacres y escenas verdaderamente delesnables. Recuerdo cuando asesinaron a un presunto delincuente o a una persona identificada como delincuente en Morelos que lo acribillan y profanan el cuerpo, le ponen billetes, dólares, cosas así. ¿Por los montajes de televisión? Sí, pero ese tipo de cuestiones. Eso no lo puede hacer una autoridad. Eso es violatorio de los derechos humanos más elementales. Entonces, todo eso debe de aclararse. Eso es un expediente abierto. Independientemente de las declaraciones de quienes puedan estar involucrados, yo creo que el gobierno de Estados Unidos debería, ya que inició la investigación, ir a fondo e investigar también a los funcionarios de la DEA, de la CIA, del FBI, a todos los que intervinieron durante este periodo, porque sin duda hubo cooperación. Trabajaron juntos. Y ponía yo el ejemplo de lo de Rápido y Furioso, la entrada de armas. Imagínense eso, cómo un gobierno permite además en secreto que entren armas y que se entreguen esas armas a bandas y que el supuesto operativo se les vaya de control y ocasionen daños a personas que fueron asesinadas. Sí, hay que ver. Luego, lo de la acumulación de dinero, cómo es que nadie se entera de manejo de cientos, miles de millones de pesos, de residencias en el extranjero, de gran lujo. Y desde la misma Secretaría de Gobernación. Sí, todo, investigarlo a fondo y sobre tu pregunta de este equipo que se compró, que se adquirió, pues vamos a informar porque debe de haber ya pruebas, elementos. Seguramente ya se entregaron a la Fiscalía porque todo lo que nos llega y que puede constituir un delito, se le da trámite. Pero si se tiene y se puede, por lo del debido proceso, lo damos al conocer. Muchas gracias, presidente. Muy bien, pues ahí está la respuesta amplia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo muy importante aquí mencionar. Se sabe a voces que obviamente el presidente o el expresidente Calderón tenía conocimiento de todo lo que se realizaba. Lo increíble es que ahora se limpia las manos. Como no hay una investigación a fondo, pues está muy campante, sigue diciendo que no conocía nada de ese trato, que en su gobierno se actuó como nunca combatiendo a estos cárteles, etcétera, etcétera. Lo que es muy importante mencionar también es que este lunes Felipe Calderón fue entrevistado por distintos medios chayoteros que lo están defendiendo. Tendremos un video adelante para que veas de quién se trata, porque lo entrevistaron en Grupo Fórmula y es increíble el nivel de descaro que tienen. Piensan que los mexicanos nos chupamos el dedo o que no entendemos esa situación que se vivió durante tantos años con la prensa vendida. Y sí, se siguen vendiendo y tendremos también por ahí un resumen de esa entrevista que le hicieron hoy al comandante Borola. Soy Filipe Beltrán, si te gusta el canal considera suscribirte, activa la campanita, algo muy importante. Recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos en el próximo video. Pásala muy bien. Bye, bye.